Ahí estamos chicos, otra vez del castillo de Heidelberg Ahora cambiamos la escena, cambiamos el lugar, cambiamos la ubicación Para que puedan ver el lugar que sale en toda la famosa foto Me voy a poner un poco más cerca del corbatero para que después no me caigan a puteada Me digan, eh, loco sé, no sé, te escucho un carajo, la puta que te parió Así que no me arranquen a barriar, che Capaz que se me escucha medio chato porque tengo el barrijo Pero bueno, me lo dejo porque está todo el mundo cuidándose con eso, viste Y no quiero ser el pajero que estén mirando después con cara de Este me vino a contagiar de eso que lo puso colorado y pelotudo al falopero Para ver, los alemanes me miran, no entienden un carajo lo que me pasa Hay varios argentinos que no entienden un carajo lo que me pasa tampoco Así que no me voy a sorprender por eso Estamos con Pablito acá, estamos los dos en un cumpleanito Estamos los dos en Disney, imagínense lo que es esto de increíble La uña esta no es que la tengo muy orienta, chicos Lo voy a aclarar porque me va a mirar gente que seguramente viene de otros canales Y me va a arrancar a discriminar Este es un dedo que me agarré con la puerta, chicos Y la sangre nunca se me fue, como no me voy a sacar la uña porque no estoy acostumbrado A automutilarme Este, pues calculo que se va a quedar negra durante un tiempo El fondo, viste, que ven Es justamente el fondo que sale siempre en todas las fotos Y en los videos de la Red Bull En todos los videos de Hyderabad Y les puedo asegurar, chicos, que es tan lindo Como siempre dijeron que era Y probablemente sea incluso más lindo Por ahí te voy a decir Sí, sí, señora, me va la rueda No sé si sale por ahí ¿Qué onda? ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la querida Klande? Sí, sí, chicos, sí, una locura Una locura lo que estamos viviendo con el loco La verdad que, sin palabras Sin palabras de poder estar acá Viviendo este sueño, esta locura Con toda esta cantidad de gente enorme Con estos monstruos ¿Qué jugador te sorprendió más? ¿La impresión que más te sorprendió? Viper Viper Viper, Viper, Viper Sin duda Creo que me generaba un hype Era como un sueño que ya venía teniendo todos los días De poder tocar a Viper Y sí, sí, sí Es real, chicos, es real Pero de ahí también Tiene un aura mística Viper tremenda Sí, sí, sí Te impone magia y apenas lo ves Es una locura Es una locura Pero ni hablar que para mí Un referente personal es Tato Y me generó también mucha emoción Poder conocerlo Creo que todos Todos en general Sí, sí Una locura Tato, chico, un pibe increíble Realmente se nos acercó a todos Con un cariño, viste Tremendo Tato que habla español Entonces Tenemos otra relación, viste Otra llegada Y la verdad que Tato Se repasó, viste Nos integra, nos charla Nos habla, todo Porque Nada, un tipazo Realmente lo de Tato Se pasó Sí ¿Mister God? ¿Qué te generó verlo, Mr. Yo? Misterio Amigo, misterio Comiendo con misterio Comiendo con misterio Misterio sentado en la punta de la mesa Con todos nosotros Hablando los gritos Y todos gritando como unos boludos Juntamos las dos mesas Todos charlando y qué sé yo Misterio sentado comiendo su ensaladita Ahí, no, me parece que misterio Misterio también Pero misterio me impone un aire ya De seriedad Pero Cuando lo ve Decí Es el típico jugador Al que no me gustaría enfrentarme Porque Parece que la tiene muy clara Parece traijardea fuerte Y hablando, chicos De seriedad De tipo A los que no me gustaría enfrentarme Le voy a preguntar a Palito Porque yo ya lo vi Algo se lo conté Pero El jugador con más cara de asesino Para el comienzo mañana de la Red Bull Da miedo Da miedo Y lamentablemente Le toca contra Contra capocha Viles, Viles Sin dudas Creo que El jugador Que más miedo impone En todo sentido Me parece que es una bestia Y viene muy, muy afilado No sé si viene muy afilado Pero viene con mucha gana De De matarlo al pelado Seguro Está full tryhard Digo, está full tryhard Desde que nosotros llegamos Que Gris está sentado En esa computadora Con la misma cara De estoy jugando El partido de mi vida Así que me imagino Que mañana va a jugar Y estaba jugando De práctica Contra la máquina No sé contra quién Estaba jugando Pero estaba Traycargando fuerte Si le jugó a la guía Con esa seriedad Yo diría que el pelado Que para mañana Se vaya comprando Un chaleco antibalas Va a tener un chaleco Bastante complejo No, una locura Una locura Pero se maneja Un nivel de hype Muy alto creo Y también no sé Creo que todos Se sienten un poco confiados Pero como decíamos Antes ahí Con los chicos Me parece que Están todos medio Especulando De ver qué puede pasar mañana Creo que puede haber Muchas sorpresas Creo que puede llegar a haber No sé No sé qué podemos llegar A ver mañana La verdad que no sé Pero estoy muy ansioso La verdad que sí chicos Hay una ansiedad tremenda Seguramente a la noche Vamos a hacer un directo Ya un poco más tranquilo Ya bueno No de acá Dependiendo De ver si anda el wifi Si me engancho de los datos Si me engancho de acá Ya tranquilo En casa Sentado Como para analizar Un poco lo que se va a venir mañana Que va a ser una locura Van a ser seis rondas Si no me equivoco Seis series Al mejor de tres Al mejor de tres Cuatro al arranque Y después se juegan los Los Deciders Son ocho series ¿Ocho series en total? ¿Cuánto me vas a hacer laburar? Me parece que se juegan Solo los Deciders mañana O sea Se juega la primera ronda Que son cuatro partidos Y después los Deciders Serían dos más Y después al otro día Al otro día Cuatro y dos Claro Cuatro y dos No es tremenda chicos Tremenda cantidad de partidos mañana Así que Acuérdense que tempranito Vamos a estar haciendo la transmisión Solamente vamos a prender Un par de horas antes Para hacer toda la previa Para hacer Bueno para contarle a toda la banda Todo lo que la gente quiere preguntar Y la verdad que tengo una gana De charlar con el chat Tremenda Pero bueno Estamos también aprovechando Para disfrutar un poco de esto Porque es increíble Esto no sé si se va a repetir La verdad no soy una mala puta idea Pero está siendo tan increíble Viste que al final Uno se está tomando por ahí Un tiempito de más Para disfrutarlo Para abones Para tratar Viste ese momento Que te quedas mirando al costado Y así La cocha de la madre Ese que está ahí al lado Migo Es Mr. Joshy Está jugando un cigarro Sí chicos Así que nada Es un momento muy increíble Muy increíble Una locura Marito Del 1 al 10 Del 1 al 10 Del 1 al 10 ¿Cómo la está pasando? 11 Chicos no hay otra respuesta válida Que no fuera 11 Esto es realmente increíble Es un viaje egresado Este Nada La verdad que todos los pibes Repiola también Membo quiero decirlo Lo de Membo Lo de Membo Qué personaje Qué momento Qué momento Chicos llegamos O sea en el momento Que nos cruzamos con todo Que de la nada Patito dice Uy mirá ese que viene Ahí es Nili Uy mirá ahí está Mario Está Nacho Bueno Aparece Membo Chicos yo voy Lo saludo a todos Membo Me dio un abrazo Nada Increíble Tío Me hizo emocionar El tío Casi hasta las lágrimas Me dio un abrazo Me levantó por el aire Membo Te quiero hermano Gracias por tanto Hace un ratito Lo vimos que estaban Ya están preparando todo Están probando las cámaras Para mañana Están probando la escena Están haciendo de todo Membo ya andaba disfrazado De hecho Nacho y Mario Andaban disfrazado también Sí Así bueno La verdad que Una locura chicos Todo lo que está pasando A la noche Seriamente nos encontramos De vuelta en vivo Y en directo Si ya podemos hablar Ya un rato más largo Y tendido tranquilo Y aparte ya podemos Poner los dos micrófonos Corbateros Y el micrófono ambiente Y ahí ya hacemos Un streaming con todos Chicos Les mandamos un abrazo Y nos vemos en un rato Nos vemos Vamos